Había una vez y la estrellita de mar Ven a nadar, a nadar Ven a cantar, glu, glu, glu Ven a bailar y a jugar Todo es posible Bajo del mar Ven a nadar, a nadar Ven a cantar, glu, glu, glu Ven a bailar y a jugar Todo es posible Bajo del mar Cierto día conocieron a un caballito de mar Se hicieron grandes amigos y se fueron a jugar Entonces sin darse cuenta se empezaron a alejar desobedeciendo así lo que les dijo mamá No se alejen del lugar ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está? Había una bomba Ahora no volvemos cantar Mamá, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estamos perdidos En el fondo del mar Su mamá muy preocupada Los buscaba sin parar Buscaba entre las piedras Y entre las algas del mar De pronto los pececitos De lejos lograron ver Que su mamá Que su mamá los buscaba Que felicidad otra vez Disculpa mamá Te obedeceré por siempre Tenemos que obedecer Todo lo que digas mamá Te voy a hacer caso esta vez Para ser felices Bajo del mar Bajo del mar Tenemos que obedecer Todo lo que digas mamá Te voy a hacer caso esta vez Para ser felices Bajo del mar Y de esta manera Los pececitos Aprendieron la lección Todo esto sucedió Bajo del mar De esta manera ¿Detlly? No 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 Gracias por ver el video.